Ahora yo, ahora yo, soy lo que soy, con tu voz no pisele incordiar. No más podré olvidar que yo sin él no soy nada, él fue el que dio valor a mi vida. Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más, fue por su gracia divina. Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón, me dio tremenda riqueza y su gloria me dio. Gracias Jesús. Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más, fue por su gracia divina. Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón.